buenas noches señores hoy día les traigo un revisado de la pistola muchos la conocen yo estoy haciendo un nuevo ese para el 2017 y voy a aportar cosas nuevas como ya les hice un vídeo que le subí como por ejemplo esta cuchilla que es la nueva que voy a aportar también voy a cambiar de arma en realidad esta arma yo la aporté por tres años casi cuatro años y entonces la voy a volver a aportar así la aporto en esta funda a mí me gustan estas fundas pues son prácticas se pueden meter en los shorts en los jeans aquí hay mucho calor en miami y aquí se las voy a presentar saben de seguro saben qué pistola les estoy hablando glock 19 una de las pistolas más usadas en el mundo señal antes que todo seguridad para afuera ahí se cayó ahora la recojo y pues nada señores esta es la pistola que voy a aportar nuevamente no pueden ver está limpia cañón limpio esto no está completamente limpia entonces aquí la tenemos glock 19 señores esta es la munición que estoy ahora usando federal muy buena junto a hueca esta es la explota hay muchos y ellos muy buenos de esta bala tiene muy buena balística y empecé a yo lo había usado antes cambié para hornary pero ahora mismo esta es la que voy a aportar para defensa personal entonces como les iba diciendo señores los 19 todos saben cómo todos saben cuál es el mecanismo de esta pistola es un mecanismo que se llama 6 acción en inglés en español sería acción segura como pueden ver esta pistola no tiene seguro externo ninguno con ningún lado pero si tiene tres seguros internos que si no tocas el gatillo es imposible que se dispara la pistola más otro pequeño seguro aquí que tiene que es una plequita que tiene acá o sea si no tocas el gatillo el arma no tiene por qué disparar en la corredera con el cañón son tratados con el proceso si no se movía tenis fue creo que se llama que vuelve mucho más durable el acero y pues nada esta pistolita para aportar es muy buena señores la verdad recomendadísima ustedes deben saber la calidad de de los señores muy buena pistola y pues nada esta pistola la glock 19 creo que se fabricó en el año 88 si no me equivoco hay cuatro pistolas loco está la 26 que es la subcompacta está la 17 que es el tamaño estándar y está la 34 si no me equivoco que es para la 34 es si creo que es la 34 que es para tiros para competencia perdón y nada señores esta pistola se hizo con el fin de se fabricó para fuerzas policiales y militares también de hecho esta esta pistola la usan en 50 países mayormente los policías militares y militares también y pues nada yo le estuve haciendo unos toques unos arreglitos con una persona que lo hace es un chico que trabaja ahí en la maría perdón y hace estos arreglos es el almero que los hace los hace muy bien yo le quité esto acá ustedes saben que ella trae esto aquí que es bien incómodo aquí les voy a enseñar la la diferencia hay una afuera está limpio miren no ven ellas vienen así de fábrica con estas divisiones acá que a mí no no es que me moleste sino es que hay un dedo por ahí que no me gusta como encaja entonces lo que les hice fue a ver que se los quité se los dejé liso esto es como una lija esto se pega bien a la mano señores muy bueno se los recomiendo y cambia hasta la pistola se ve hasta más bonita y todo entonces le hice ese arreglo le puse el slide de la corredera más alargado para que tenga mejor está más cómodo si se fijan ella lo trae más chiquito se lo puse más largo me le hicieron esto acá que es para que es para que el dedo descanse para desenfundar rápido si la desenfunda rápido baja el disparo rápido y no se te comamos bien las manos solo que es por es por instinto y el dedo te cago ahí perfectamente no sé si lo ven bien ahí en la cámara entonces que más le hice el guarda el guarda mano también le hice algunas cositas acá es más cómodo el agarre a ver a ver que más por aquí también bueno completamente en mango dos o tres cositas se ve bien bonita la pistola y encima de eso la hace más cómoda poco a poco la voy haciendo pienso más adelante hacerle algo aquí en la corredera tal vez como un hueco para que salga más lo hace algo así si una de las cosas que no me gusta a mí de las club son sus miras señor para mí son horrorosas entonces les cambie les puse estas que son bastante buenas esta marca a mí me gusta mucho son un trigo son night size y por el día también se ve muy bien se la puse así así son tácticas así me gusta ya la probé y me fue súper bien la trasera si la pueden ver ahí y el punto delante rojo delantero ahí se una me fue súper bien con estas miras una vez que se una ahí perfecto y pues nada aquí la tienen señores los 19 para mi nuevo ese o sea lo que voy a portar este año me encanta hablar señores claro tengo otras preferencias tengo dos pistolas más que me gustan más que el blog pero olvídense señores esto es el caballo de guerra en cuanto a precio calidad no le gana nadie la verdad nada y el desarme es fácil como todos saben aquí pueden ver almazón el cañón aquí está nuevo esta pistola no no llega ni a las 500 rondas es una pistola nueva ahí pueden ver su mañón está muy limpiecito limpia ahí crema y su corredera como pueden ver está nueva también no tiene deshaste ninguno y pues nada a darle cuero ahora para competir señores que hay que practicar hay que practicar que los asaltos aquí en este pueblo están duros nada montamos en los rieles y ahora vamos a estar completamente mira algo que se me había olvidado yo le puse ellas vienen con 5 libras 5 libras y media de fábrica casi 6 libras miren como se lo puse disparamos verdad ciclamos de nuevo miren el recorrido del gatillo señores oigan el clip ya y ahí está ready otra vez ready completamente está mirenlo otra vez disparo ciclo miren el recorrido señores lo tengo en 3 libras solamente 3 libritas aquí se van los tiros como agua y espero que les guste el video señores un millón de gracias por todo los suscriptores ya somos más poco a poco y estoy viendo que están viendo mucho mis videos y pues nada aquí estamos Gloss 17 Gloss 19 perdón generación 4 y vamos a aportarla aún arriba en la recámara aquí está la bala como yo la aporto y mañana mañana es día de salir a trabajar se porta así con una riga señores no tengan miedo de que no hay seguros externo no puéstenla con una riga siempre practiquen bastante para que no tengan ningún fallo el mejor seguro que existe es este fuera de ahí aquí afuera constantemente y así para cuando saquen no tengan que estar quitando seguro ni que si se te olvidó ni nada sacaron y ya está Red de Lama bueno pues nada nos vemos mi nombre es Dinen Cabrera suscríbanse al canal y muchísimas gracias para todos ustedes nos vemos en la próxima que estén bien